¿A ti esto no te parece profesional? ¿Eh? Precioso. No, precioso no. Un puto billete mejor que el que dan en los bancos. Ni siquiera se puede rastrear. Una obra de arte. ¿Y sabes por qué? Ilúmíname, Nairobi. Porque está hecho con mimo. No, yo sí soy profesional. A ver, quiero las máquinas funcionando las 24 horas. Como si esto fuera una red de bocholos, ¿sabéis, no? Chiquipum, 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 chiquipum. Cada vez que paramos perdemos medio millón, así que no vamos a parar. Vamos a hacer las correcciones técnicas cada tres horas, tanto de tinta como de offset. Así que ya sabéis, alegría, fiesta e ilusión. ¿Cuántos años tiene? ¿Tu hijo? Siete. Tiene siete. ¿Y dónde está? ¿Con su padre? Con su padre, con su padre no. Su padre no ha estado nunca. No se sabe nada de su padre. Ese niño es un superviviente, ¿sabes? Ha sobrevivido a todo. Es como un corcho de esos que hay en medio del mar, que no se hunden. Así es él. Andrés de Fonollosa. ¿Quién lo iba a pensar? Con esa finura que tienes. Y ese palo que parece que te han metido por el culo. Y al final, mira, lo que te van son las putas. Se le atribuye en varios delitos de proxenetismo, extorsión a menores, privación de libertad... ¿Menores? Menores. Menores. Entre ellos, el intento de asalto a una conocida joyería situada en la plaza Vendón, en París. Eres un cerdo. ¿Se puede saber a qué coño viene a tener a esa niña atada en tu despacho? ¿Eh? ¿Qué pretendes hacer? Pedazo de escoria. ¿Qué estás haciendo? Profesor, soy Nairobi. Berlín no está en condiciones. Así que a partir de ahora, estoy al mando yo. Empieza el matriarcado. Yo soy una descerebrada y el plan de ir a buscar a tu hijo es una mierda. ¿Qué cojones estás diciendo? ¿Cuándo fue la última vez que te vio? ¿Que tenía tres años? No tiene ni un puñetero recuerdo. Cállate la puta boca. No tiene ni un recuerdo. Cállate. No te va a reconocer. Porque él ya tiene una madre. Y tiene un padre. ¿Eh? Que para él son los de verdad. Tú no sabes una puta mierda. ¿Qué? Que no sabes una puta mierda. Lo único que sé es que fuiste la tía que lo llevaban en la tripa y lo abandonó por ir a buscar unas putas pastillas de mierda. ¿Sabes qué pasa? Que es que no te estoy escuchando muy bien. ¿No? Así que ¿por qué no te acercas un poquito a la puerta? O mejor, ¿por qué no abres la puerta y me dices esto a la cara, amiga? Falsa de mierda. Lo que te estoy diciendo es que perdiste la oportunidad de ser madre. Asúmelo. He intentado ser buena. He intentado daros lo que os prometieron. ¿Eh? Libraros de Berlín. Hacer que esto tuviera sentido. Después de perder lo que he perdido aquí, que esto tuviese algo de sentido. Yo soy buena. He sido buena. Y el mundo me escupe en la cara. Ha llegado la hora de ser prácticos. La utopía de la colaboración ha fracasado. Ha llegado ahí. Te agradezco que me hayas permitido tomarme un tiempo de descanso en mis obligaciones. Pero estamos todos preparados para que yo regrese al mando. Todo tuyo. Berlín, están bajando las escaleras. Los tienes encima. Ok, oído. Ya sabes dónde estamos. Marchaos. Vámonos ahora o no saldremos más. Helsinki, llévate a Nairobi. Yo aguanto. ¿Cómo que tú aguantas? He dicho que te vayas. Si entran en el túnel estamos todos muertos. ¿Qué estás haciendo, Berlín? Alguien tiene que quedarse en la trinchera, Nairobi. No. Sí, nos están pisando los talones. ¡Pues nos vamos todos juntos! Nairobi. Tú y yo quedamos en que yo era un machista, ¿no? Pues las mujeres y los maricas primero. ¡Vamos! ¡Te odio! ¡Te odio! Sal, por favor. ¡Sergio! No me jodas. Me prometiste que no te quedaría si las cosas se ponían feas y se han puesto feas. Helsinki. Vuela el túnel. No. No. ¡No! 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 ¡Vamos, faltamos! ¡Vamos, faltamos! ¡No! ¡Vamos, faltamos! ¡Vamos, faltamos! Hay que seguir. Hay que seguir. Por el niño, por el silencio, que no despierta el niño. En Argentina, en argentino. Che, boludo, escuche. ¡Felicitaciones! El peor acento argentino escuché en mi vida, drongo, te lo digo así. Es muy bonita la casa, profesor. Aquí se está en la gloria, eh. ¿Y Río? Usted sí que sabe. Río no va a venir. Lo han detenido. ¿Cuándo? Hace 17 días en una isla del Caribe. Pero no han publicado nada. Lo tienen en un agujero torturándolo. ¿Y cómo dieron con él? Utilizó un teléfono satelital. ¿Estaba en peligro? No. Había unas reglas. Nada de Europa. Nada de teléfonos. ¿Qué coño estamos haciendo aquí, profesor? Os he convocado por seguridad. ¿Seguridad? ¿Qué seguridad? Si Río no sabía dónde estábamos. Chicos. Tenemos que ayudarle. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué cojones estamos haciendo aquí. ¿Qué pensáis que vamos a ir a salvar a Río o algo de eso? Sí, Denver. Yo voy. Tú no vas a ir, Nairobi. Porque si tú vas a ir, yo también voy. Te la hemos liado. Bogotá. ¿Qué somos? Los putos somos. ¿Qué somos? Los putos somos. ¿Qué somos? Los putos somos. Los putos somos. ¿Qué somos? Los putos somos. Los putos somos. ¿Qué somos? Los putos somos. Ahora sí. ¡Arriba las lanzas! Tú no amas a nadie. Claro que no, cariño. No tienes cojones. Para más se necesita coraje. Yo sí me atrevo. Mira. Gelsi. Te quiero. Te quiero tanto. Que tendría una familia contigo. Lo ves. Esto es valor. Lo siento. Y lo digo. Y eso... Tú no lo has sabido hacer. Porque llevas, ¿cuánto? Diez años enamorado de Berlín. Y no te has atrevido a abrir la boca. Claro, lo has endiosado. Le has seguido como si fueses un perrillo. Pero nada más. Vigilando flanco izquierdo. Vigilando en perímetro de máxima seguridad. Vigilando en perímetro de máxima seguridad. Vigilando en perímetro de máxima seguridad. Ventanas del piso superior. Paso en perímetro. Está loca. Hay que salir fuera por ese oso. Estamos precisamente con eso, burgo maestre. Ya voy yo. ¿Merobi? ¿Qué tal, Merobi? ¿Qué pasa? Lo hacemos según un protocolo. ¿Qué bicho te picó, Neyobi? Ninguno. Denver, el voluntario. Lo tengo. Voy a mirar. Quítame acá. Escucha, va a salir ahí fuera a por un osito de peluche. Esosito es de tu hijo, ¿verdad? Ya no huele a él. Cogía a mi niño y me iba al parque. Ponía guapo. Le sentaba en su sillita. Y le daba a su osito. Y mamá, dentro del osito, ponía pirulas, cocaína, heroína, lo que hiciera falta. Así bajaba mi niño al parque. Tengo a tu hijo. ¿Qué? Axel. Está conmigo. No es verdad. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Permiso para disparar. Hijo. Dispara. ¡Pero no importa! Cuando tenga 18 años, le das el dinero y le cuentas quién fue su madre. Júramelo. Sí. Mírame. Se lo vas a dar tú. Vale.